Con mi guitarra 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 En la noche más oscura, sabía alumbrarme una estrella. Mi guitarra amiga guarda una caricia escondida, y anda buscando en la samba su mirada presumida. Y anda buscando en la samba su mirada presumida. Si me anda campeando el alma el duende del día pasó. Soy pentagrama y me vuelvo de peña en peña cantó. Donde la madrugada de peña en peña cantó. Que la madrugada me encuentre cantando, dormido despierto yo vivo soñando. Que jamás mi canto muera en el silencio, que se vuelve estrella en tu firmamento. Que no queden huellas de tanto cansancio, que se borren solo con tomar mis manos. No hay cosa más triste que un hombre sin sueños. Una vecinala no levanta vuelo. Canal 16, recorriendo acá en este día patronal, en Los Sauces, en la provincia de Córdoba, los distintos puestos. Es impresionante la cantidad de puestos que hay. Bueno, recorriendo acá, vamos a ir dejando la imagen de lo que pasa acá, para comentarle que tenemos artesanía. ¿Cómo le va señora su nombre? Hola, buenas tardes, mi nombre es Silvia, somos artesanos de San Antonio Arredondo, de la provincia de Córdoba. Gentilmente la gente de Los Sauces nos ha invitado a participar de estas patronales. Y acá estamos, gustosos de compartir todos estos momentos, que la verdad hay momentos que te erizan la piel. Porque el espíritu católico está tan, tan flor de piel, que es hermoso estar acá. Bueno, ¿sabes lo que tenés para ofrecerle a la gente? Bueno, yo soy artesana, yo hago lo que es taumerios, esencias, corta taumerios y cerámica. Y mi marido, que es el artesano en la parte de madera, trabaja todo lo que es algarrobo. Hace utensilios que son de cócteles, empate, intervenidos, corta taumerios, madera, todo intervenido, todo hecho a mano. Bueno, a eso nos dedicamos, andamos por toda la provincia, por todo este emprendimiento. Bueno, si queremos algunos saumerios, ¿cuál es el precio que se está vendiendo? Bueno, hoy tenemos la promoción de 12 saumerios, de simple empate, en 2.500 pesos, el cliente elige los aromas que quiere llevar. Muy bien, muchas gracias por esta nota. Gracias a ustedes, muy amables. Vamos a ir recorriendo, porque acá también vemos que tenemos distintas plantas para comprar en este día tan especial. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, ¿de dónde viene? De Villa Carlos Paz. Viene con Villa Carlos Paz, que nos ofrece toda esta clase de plantas que trae para vender. Exactamente, todo lo que sea cactus y suculentas. Bueno, y a su vez es algo de plantines de temporada, que es lo que florece en esta época, digamos. Es lo que estamos ofreciendo por hoy. Bueno, ¿y qué va de cada plantín? Hay de todo un poquito. Los plantines hay de 1.500 pesos. Tenemos después, bueno, los que es suculentas, 2.000 pesos cada una. Hay en tamaño más chiquitito, de 1.500 a 1.500, hay de todo un poquitito. Depende del tamaño de la planta, por ahí es la diferencia en el precio, ¿no? Bueno, de dejarnos paz para Canal Digital, los plantines. Las imágenes que estamos tomando a través del Canal Digital, desde Córdoba Capital para el País. Pero seguimos recorriendo y vemos los puestos con cuchillos que también forman parte de este ventaje. Y si nos vamos para este otro lado, hay termos, los vasos, a precio proporcional, estamos hablando de los termos. Le cuesta 25.000 pesos y los vasos térmicos, 10.000 pesos. Y nos vamos cruzando para este otro lado porque veo que hay nueces. Diría yo, estas son las nueces que vienen desde Catamarca. Pero le vamos a preguntar, señor. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿de dónde vienes? Buenas tardes, Cruz del Eje. De Cruz del Eje. Bueno, el artesano de Cruz del Eje. Cruz del Eje, sí, sí. Bueno, productos no son de Catamarca, son de acá. Rioja, las nueces son de la Rioja. ¿Y qué sale una bolsa de nueces? 5.000 pesos y el kilo, 3.000 pesos. Bueno, la mía también es de niña de sol. Gracias, familia Ríos. Tengo nueces que le damos a una riqueza, a 3.000 pesos un pote. O el mix de Pasadigo Negra, 16 días, con 9.000 pesos. Bueno, Pasadigo Negra, si se dan los precios también. Bueno, los precios, los precios para el canal digital y para todos estos artesanos que se han llegado para exponerles lo que ellas tienen para vender. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Las voces de a poco se fueron callando Pero hay una eterna que sigo escuchando La vida es vigilia de ojo bien abierto Que nadie te quince lo que lleva adentro Que nadie te quince lo que lleva adentro Que nadie te quince lo que lleva adentro Que nadie te quince lo que lleva adentro